Música Eres Vincenzo, sabes la placer Fiesta de sexo, te voy a coger Fiesta de sexo, tu rock es mi nacer Esta es mi fiesta, me voy a venir Viva la muerte, lo que has de morir Olvida los colones, así se sienten bien Viva hacerlo todo, no me lo digo bien Ser mi seris sienta, ser mi super frau Fiesta de sexo, te voy a coger Fiesta de sexo, tu rock es mi nacer Esta es mi fiesta, me voy a venir Viva la muerte, lo que has de morir A ver de tu leche, cuando estás saliente Esto es solo sexo, no vamos ser valiente Fiesta de sexo, te voy a coger Fiesta de sexo, tu rock es mi nacer Esta es mi fiesta, me voy a venir Viva la muerte, lo que has de morir Fiesta de sexo, te voy a coger Fiesta de sexo, tu rock es mi nacer Fiesta de sexo, tu rock es mi nacer Fiesta de sexo, tu rock es mi nacer Viva la muerte, lo que has de morir A ver de tu leche, cuando estás saliente Es con el solo sexo Vamos, ser valiente Vámonos sin locas Vámonos sin mulas Vámonos sin mulas Vámonos sin mulas Vámonos sin mulas Vámonos sin mulas